La mayoría de la gente cree que el evangelio es un tema para los que están afuera de la iglesia nada más, que el evangelio es lo que debe de oír el no cristiano para ser salvo y eso es verdad, pero no solo es para ellos. Pero antes de abundar de lo que el evangelio compete a la iglesia, vamos a hablar de lo que acabo de decir. Así que ahí en sus notas, para los que tienen notas, pueden buscar para quién es el evangelio y vamos a poner ahí en primer lugar para el perdido. ¿Para quién es el evangelio? Para el perdido. Porque Romanos 1.16, para los que tienen Biblia ya a la mano, si no, pues yo lo voy a buscar y a leer también. Así dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Por la fe y para fe. Como está escrito más el justo por la fe vivirá. En el pasaje de Romanos 4.25 que mencionamos en la enseñanza anterior, la escritura dice también una vez más el evangelio resumido. Dice hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en Romanos 4.25, que él fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Transgresiones es sinónimo de pecados. ¿Está claro? Entregado es sinónimo de muerto, asesinado, traicionado. Cristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, es decir, por nuestros pecados. Y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el perdido necesita oír el evangelio para que pueda recibir salvación, según Romanos 1.16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El perdido necesita oír y creer en el evangelio para su justificación, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El perdido necesita oír el evangelio para su propiciación. ¿Para qué? Romanos capítulo 3. Regresemos ahí un capítulo. En Romanos 3.25, dice el apóstol. Voy a leer desde el 24. Romanos 3.24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aclaremos palabras para algunos difíciles. Justificados es ser declarado justo. Todos son justificados, todos son declarados justos. No eran, pero son declarados justos. Por su gracia, es decir, sin merecerlo, por la bondad inmerecida de Dios. Son declarados justos. Por medio de la redención. Redención es la liberación o rescate que Jesús hizo. Así que son declarados justos gratuitamente por el favor, por la bondad inmerecida de Dios. Por medio del rescate, por medio de la liberación que es en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo 25. ¿A quién? ¿A Cristo? Al Cristo que Dios exhibió públicamente como propiciación. Diga propiciación. Propiciación. Y algunos se preguntan, ¿qué es la propiciación? La propiciación es tomar la ira sobre él mismo. O otros lo dicen, aplacar la ira, detener la ira o absorber la ira, el enojo. La Biblia dice que el pecado del hombre, la injusticia del hombre, provoca el enojo, la ira de Dios. En Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Las injusticias del hombre provocan el enojo, la furia, la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Esa ira no la merecemos. Pero viene Jesucristo y se interpone entre la ira de Dios y nosotros como un escudo. Allá en México tenemos un héroe de la independencia que le llaman el Pípila. Ese Pípila era un indígena que cuando arranca la guerra de la independencia en México, él se pone en la espalda una loza de cemento para que cuando le disparaban los españoles no le hiciera daño a las balas y fue y le prendió fuego a la puerta del fuerte donde estaban los españoles y los vencieron. Así que el Pípila se puso una loza de cemento gruesa y caminó y las balas no lo atravesaron. Toda esa furia de los españoles no pudo contra él porque traía ese cemento que lo protegía. Ese cemento es Cristo para nosotros. La ira de Dios que nosotros provocamos por nuestro pecado y toda la raza humana, Cristo se interpuso entre nosotros y él absorbió en la cruz esa ira sobre sí mismo. Esa es la propiciación. Cristo cargó la ira sobre sí mismo, la ira que nosotros merecíamos. Hermanos, yo podría seguir diciéndoles cuántos beneficios recibe el pecador perdido cuando cree en el Evangelio. Cuando cree en el Evangelio, el perdido recibe salvación. Cuando cree en el Evangelio, el perdido recibe justificación. Cuando cree en el Evangelio, el perdido recibe liberación o redención. Cuando cree en el Evangelio, el perdido recibe propiciación. Cuando cree en el Evangelio, el perdido recibe expiación. Y unas muchas palabras más que hay que irlas explicando una por una cuando uno es nuevo. En pocas palabras, todo lo que necesita un hombre, una mujer, pecadores, para estar en paz con Dios, se recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, porque es una necesidad del perdido. Así que sí tienen razón ustedes. ¿Para quién es el Evangelio? En primer lugar, pues es para el perdido. Porque la palabra de la cruz, otra manera de llamar al Evangelio, es locura para los que se pierden, dice. O sea, es para ellos, aunque es locura, es para los que se pierden. Pero no solo es para ellos, también es para nosotros, que ya dejamos de estar perdidos y ahora somos salvados. Antes estábamos perdidos y creímos este Evangelio y decimos, gracias Dios, nos ha salvado. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces uno de los nombres que usamos nosotros es el de ser salvos. Decimos, no, yo soy salvo, por la gracia de Dios en el Evangelio. Así que, ¿para quién es el Evangelio? Para el perdido. Pero número dos, también el mensaje del Evangelio es para el salvo. Anote ahí. El mensaje del Evangelio es para que el perdido llegue a ser salvo. Y también es para que el salvo llegue a ser santo. ¿Ok? Número dos. ¿Y quién es el salvo? Usted. Dios permita que usted sea salvo. Y si no, pues puede serlo hoy. Pero tiene que creer en el Evangelio. Tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. Como ustedes ya han escuchado antes, lo he dicho muchas veces, arrepentirse de nuestros pecados. Y creer en el Evangelio no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Esto es el Evangelio. Lo que Dios exige en respuesta a este Evangelio es que nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. Esta es la respuesta del hombre al Evangelio. Arrepentimiento y fe. Cuando usted experimenta arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo, usted está viviendo lo que la Biblia llama la conversión, la conversión. Gracias por arreglar eso. Entonces, hermanos, la conversión a Jesucristo es la experiencia de arrepentimiento de pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? Muy bien. Entonces, cuando este perdido, a través del arrepentimiento y de la fe, experimenta esa conversión, pasa de muerte a vida y es salvo. Recibe salvación. Entonces, este salvo dice, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que oí el Evangelio! Ya lo entendí. Muchas gracias, Señor. Ahora sí, ya. ¿Qué sigue? Denme algo mejor. Denme algo mejor que el Evangelio. Y entonces, vas a la Biblia. Y entonces, te das cuenta que a veces cuando empieza a haber confusión doctrinal en los cristianos de Corinto, y Pablo quiso corregir ese problema doctrinal, por ejemplo, acerca de si los muertos resucitan o no, él va y va a escoger entre toda su biblioteca teológica de qué le hablaré a este. Y él dice, ya sé, hay un tema que corrige ese problema en la iglesia. ¿Y cuál es el tema que escogió? El Evangelio. Entonces, ¿qué usaba Pablo para santificar a la iglesia? También usaba el Evangelio. Así que el Evangelio no nada más es para el perdido, para que el perdido sea salvo. También el Evangelio es para que el salvo sea santo. Y vamos a ver varios ejemplos. No tengo tiempo para hacer un análisis completo, pero nada más les voy a dar nueve ejemplos de cómo el Evangelio es usado para santificación de los creyentes. ¿Y por qué estoy diciendo? Y dice, ¿por qué Luis estará hablando de esto? Porque muchos cristianos dicen, ay, no, qué aburrido. Ay, me van a hablar del Evangelio. Entonces, si esa ya me la sé. ¿Qué no tienen otra? Lo que pasa es que nosotros no hemos agotado la profundidad de la grandeza, del sacrificio y del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No miramos nosotros la vida como Pablo. A nosotros nos gustan cosas novedosas. Algo nuevo, así un rema, ¿no? Algo así que... ¿Y por qué Pablo revisitaba el mismo tema? Vamos a ver algunos ejemplos. Mire. Romanos 14, 9. Vamos a ver ese primero. Ya que estamos en Roma. Vamos a Romanos 14, 9. Me voy a aprovechar ya que estoy en Romanos. Pablo estaba tratando un problema allí. En la iglesia, un problema de que se estaban dividiendo y no se aceptaban unos a otros. En la iglesia en Roma había problemas porque en la iglesia en la ciudad de Roma había cristianos que eran romanos y había cristianos que no eran romanos. ¿A qué profundidad, Luis? Qué barba. Pues es obvio, ¿verdad? Estaban los romanos, también está en Roma, pero había otros que eran judíos. Entonces los judíos que estaban en la congregación de Roma pues traían su propio trasfondo y decían, no, tenemos que tener más cuidado, no debemos de comer pues esos... ese caldito de puerco porque pues el puerco no, la ley no. Y ellos decían, ah, usted deme un taco y chicharrón, hermano. O sea, entonces los hermanos se dividían por cuestiones de comida y que si el puerco no y cosas como esas. El sábado, ¿no? El sábado es el día de reposo. Dicían, pero Cristo resucitó el domingo. No, que el domingo. No, que el sábado. Entonces ellos a veces dicen, ay, eso es... Qué lata los judíos. Qué... Qué... Todos se sienten culpables. Todos se sienten mal. No, ya estamos nosotros en la libertad de Cristo. Entonces unos exigían su libertad. Los no judíos. Y los judíos pues eran más conservadores y no se aceptaban. Entonces Pablo aprovecha que les está escribiendo y en este capítulo 14 pues les está hablando de eso. Versículo 1. Acepten al que es débil en la fe. Pero no para juzgar sus opiniones. ¿Saben aquí quién es el débil en la fe en el contexto, hermano? El judío. Es el que no come carne de puerco. Aquí Enrique, tu pupusa con chicharrón y él no quería. No, a mí denle puro frijol. Además, ¿le hicieron con manteca? No, entonces tampoco. Yo puro aceite. Oh, pues. Él es el débil aquí. Él es el que no tiene libertad para todo eso. Y el romano, él es el... Otra, otra revuelta. ¿Verdad? Uno tiene fe en que puede comer de todo. Versículo 2. Pero el que es débil solo come legumbres. Y así está Pablo aclarando todo ese problema. Y cuando llegamos al versículo 9, observen. De hecho, desde atrás para que vean, dice el 6. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. ¿De qué día estaba hablando? Ya lo mencioné, ¿verdad? Es el día de reposo y las fiestas. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Unos sí comían carne de puerco y otros no. Y oraban por los alimentos los dos. No, yo no. Yo soy judío. Ah, pues deme su pedazo. Yo me lo como. Ahí se me lo paga. Y los dos daban gracias a Dios. Dice, ok. Pablo, ¿verdad? Entonces dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Estoy en el 7. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque, ahora observen el 9. Porque para esto Cristo, ¿qué dice ahí? Murió y ¿qué es eso? ¿Cómo le llamamos ese mensaje? Ah, sí, es el Evangelio. Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Pablo está usando el tema del Evangelio en la iglesia de Roma para llamarlos a la sujeción al Señorío de Cristo y para llamarlos a la unidad en la iglesia. Para superar sus diferencias entre débiles y fuertes. ¿Ve? ¿Qué tema usa entonces Pablo para procurar la unidad en la iglesia y el sometimiento al Señorío de Cristo? Porque Cristo para esto murió y resucitó para ser el Señor de todos. Entonces, Él está usando el Evangelio. ¿Ven? Ejemplo número 2. Ya que estamos en Romanos, aquí 14. Seguimos leyendo ahora el versículo 15. Desde el 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para Él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien ¿y luego qué dice la frase? Por quien Cristo murió. Otra vez, Cristo murió. No destruyas aquel por quien Cristo murió. Entonces, Pablo vuelve y saca el tema del Evangelio para decirle, ten consideración con los hermanos débiles. Si tú te sientes tan fuerte, está bien, pero ¿no vale nada el Evangelio para ti? Cristo murió por Él y tú lo desprecias. Entonces, ¿a qué apela? Pablo quiere tocar el corazón de ellos diciendo, para ti no vale nada la hermanita porque pero tú reclamas tu libertad en Cristo pero Cristo murió por ella. ¿Cómo ves? Entonces, una vez más, ahora Pablo usa el tema del Evangelio para hablarle a los fuertes a que no sean de tropiezo, que sean considerados y usa el tema del Evangelio. tercer ejemplo, capítulo siguiente, capítulo 15, ya que estamos ahí en Romanos todavía, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, le sigue hablando a ellos, ¿verdad? debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. pues ni a un Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿De qué está hablando? Cristo no se agradó a sí mismo y si no queda claro, brinquen hasta el versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Cristo llevó los insultos sobre sí mismo. ¿De qué está hablando? De los padecimientos de Cristo. Dice, mira, hermanos, yo quiero llamarlos a la edificación. Es la palabra que él usó en el versículo 2 al final. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Cristo murió por nosotros, está diciendo. Así que, hermanos, para edificación, no busquen agradarse ustedes mismos, busquen edificar al hermano, a la hermana, porque aún Cristo no se agradó a sí mismo, sino que y saca el evangelio otra vez, ¿verdad? Para procurar la edificación en la iglesia. Siguiente ejemplo. Ahora vamos a primera de Corintios 6. La siguiente carta en la lista. Dele vuelta ahí unos cuantos capítulos, capítulo 6, un pasaje muy conocido. para muchos. Versículo 18. Pablo le llama a los Corintios y les dice, huyan de la fornicación. Forneia, en griego, de la inmoralidad sexual, de cualquier expresión de inmoralidad. Para unos adulterio, para otros, fornicación o lo que sea, huyan de las inmoralidades sexuales, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo o no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que estén ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y ahora vean el 20. ¿Por qué han sido comprados por un precio? Hermanos, ¿cuál precio? ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Él está diciendo, hermanos, dejen de fornicar. Ustedes no pueden agarrar su cuerpo para estar haciendo esas cosas. Ustedes los compró Cristo con su sangre. Ustedes los compró Cristo con su muerte. Así que, ¿qué está usando él para llamarlos a la santificación? El Evangelio. Cristo los compró con su sacrificio. Una vez más, él apela al Evangelio para llamar a la iglesia a la santificación. Otro ejemplo. Ahora vayan a Colosenses. En el caso anterior es para para llevarlos a una vida sexual más pura. Voy a quedarme en Efesios antes de Colosenses porque es casi un pasaje paralelo. Efesios 4.32 Efesios 4.32 dice la Escritura sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Oyeron lo que dijo? Dice, sean amables misericordiosos perdonándose unos a otros así también como Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué era el Evangelio? A ver, acuérdenme que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Nos perdonó Dios o no? ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Así que Dios a nosotros nos perdonó en Cristo. Ahora Pablo usa el Evangelio para motivar a los hermanos a perdonarse. No, es que si a ti te hubieran hecho lo que me hicieron a mi luz a ver si tú lo perdonabas. ¿De veras? ¿Qué te hizo? No me saludó cuando iba entrando en la iglesia. No me saludó. Se hizo del que no me veía. Me sacó la lengua. Me menospreció, me insultó. Dios dice, no, perdónalo. No, tú, pues para ti es fácil decirlo porque a ti no te lo hicieron, pero si te hubieran hecho a ti lo que me hicieron a mí. Tú dices, mira, y eso es lo que yo le digo a los hermanos. En honor del evangelio, perdónalo. En honor del evangelio. Porque si no perdonáis vosotros a vuestros hermanos, tampoco su padre los va a perdonar a ustedes. ¿Quieres que Dios te perdone? Sí, pues ya te perdonó, ahora perdona tú. No, pero ahí está el evangelio. ¿O qué? ¿La muerte de Cristo es en vano? No, 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 yo creo en eso. Entonces, en honor del evangelio, perdónalo. Hermanos, una vez más, el tema al que él apela para provocar el perdón entre hermanos, el evangelio. Ahí mismo, de vuelta al siguiente capítulo, en el 5, versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice, y anden en amor. Anden en amor. Así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ahora ven, la iglesia no tenía mucho amor. Hermano, ¿cómo está? Ah, bien, ¿y usted qué? Aunque sea buenos días, oiga, muy desamorada esa iglesia. Nada, es muy sensible. Hay que ser más fuerte. ¿Qué le cuesta ser amable? Muestra un poquito de cariño. Ay. Entonces, Pablo dice, ¿cómo ayuda a estos hermanos a que sean más amorosos? Ah, ya sé. ¿Son hijos de Dios? Sí. Bueno, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un ingénito. Es que a mí, a mí sí, a mí criaron. Yo crecí en una familia así, así somos, muy machos. Puras excusas. El evangelio nos llama al perdón, al amor, a la pureza sexual, a la unidad, a la aceptación, a la edificación, a la consideración. Todos estos temas están variados en la vida de la iglesia y Pablo siempre el mismo as bajo la manga, ¿verdad? El evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el corazón del evangelio, hermanos. No necesitamos remas nuevos y sofisticaciones, solo necesitamos un hombre, su nombre es Jesús, quien nos amó y se dio por nosotros y luego se levantó para ser el Señor de todos. Para esto murió Cristo y también resucitó para ser el Señor de todos. Así que, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él vivimos porque de Él somos. No hay tema que tú no puedas abordar en la iglesia donde Cristo no te sirva, donde el evangelio no sea útil. Por eso el evangelio no solo sirve para que el perdido sea salvo, sino para que el salvo sea más como Cristo. Ahora, fíjense ustedes la desgracia de la iglesia moderna. Hay miles de iglesias que dicen ser cristianas y cuando tú vas a algunas de sus reuniones te hablan de cualquier cosa menos de Cristo. Si yo voy a una mezquita maometana, te hablan de Mahoma. Si me meto a un templo budista, me hablan de Buda. Pero si me meto a una iglesia cristiana, me hablan de lo que sea menos de Cristo. Habráse visto semejante cosa. El evangelio es lo que también la iglesia necesita, no solo el mundo perdido. Todos necesitamos recordarnos de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Solo para ver otros dos ejemplos, aquí mismo en Efesios 5, ahora Pablo se va a ocupar de los problemas matrimoniales. ¿En qué iglesia no hay problemas matrimoniales, hermanos? No, ni me diga, pastor, mi esposa por eso no vino. Les digo, ¿verdad? Entonces dice en Efesios 5, Pablo, les dice a las hermanas y los hermanos casados, ahí en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y en el 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Aquí él va a hablarle a los maridos. Él quiere resolver problemas matrimoniales. A ver, maridos, vengan para acá. Por favor, amen a sus mujeres. Pero es que es muy sensible, todo llora. Ámela. ¿Cómo? ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay ese tema ¿cómo lo llamamos? Que Cristo murió por la iglesia. ¿Verdad? Y a la mujer le dice así como la iglesia está sujeta a Cristo, mujeres, sujétense a sus maridos. Una vez más, ahora, ¿cuál es el tema que le sirvió a Pablo para tratar con los problemas de los casados? Cristo y su evangelio. ¿No? En Filipenses 2, ustedes conocen este pasaje, es muy teológico, en Filipenses 2, versículo 3. Hay problemas entre los cristianos de Filipos. Ahí las hermanas andaban peleando. La hermana Evodia se sintió, quedó ofendida por la hermana Cinti que ya no se hablaban. La perdono, pero ya no le hablo, ¿verdad? Ay, yo acá mejor sirvo acá haciendo el aseo y ya que vaya con los niños, ya. Entonces empezaron ahí con las hermanas esas. La perdono, pero no se me olviden. ¿Verdad? Este, y ya se hacían, ah, esa que se cree, sí. No sabemos los detalles, pero Pablo está hablando de ciertos problemas y dice en Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces Pablo le está hablando a unos que son un poquito orgullosos, ¿verdad? Dice, arrogantes, él dijo, vanagloria o egoísmo. Hermano, el hermano egoísta vino hoy, a ver, levante el hermano, el hermano egoísta. Ah, no vino. Nadie de nosotros en la iglesia hubiera levantado la mano. Si Pablo hubiera estado en Filipenses, dijo, a ver, ¿dónde está el egoísta? Egoísta Floriano, ¿dónde está? No, no, no vino. Dice que no éramos dignos de que él viniera, que nos honrara con su presencia. Dice, hermanos, no hagan nada por envidia o por vanagloria, por egoísmo. Antes bien, con humildad, dice, considerando a los demás como superiores a sí mismos, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Versículo 5. Ahí apuesten ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué decidió hablar él? Para corregir un problema de soberbio o de arrogancia en la iglesia. ¿Qué tema? ¿Ven? Cristo y su evangelio. Así que tú dime el problema y yo te doy el remedio. ¿Cómo se llama el remedio? El evangelio, hermanos. Cristo y su evangelio. Pedro también en su carta, cuando está hablando con los cristianos que sufrían por causa de su fe, les dice, porque también Cristo para esto padeció, para dejarles ejemplo. ¿No padecen los cristianos a veces de manera injusta? ¿No? No, yo le quería hacer un favor y se lo tomó mal y... Bueno, hermanos, Pedro dice, para esto Cristo también padeció, para dejarnos ejemplos, para que sigamos sus pisadas. Dice, ¿qué usa él para motivar a los cristianos que sufrían? El evangelio. Entonces, como pueden ver, la iglesia necesita ser re-evangelizada. La próxima vez que digan, ¿hoy de qué vamos a hablar? Te le evangelio. Otra vez. Otra vez. Pero cuando vengan y digan, hermanos, hoy le vamos a hablar acerca de cómo mejorar en sus finanzas. Entonces, ay, nos van a dar los tres secretos de Bill Gates para hacerte multimillonario. Es decir, en primer lugar, Cristo murió por nosotros. Otra vez. Pues sí, ¿qué esperabas? Es la iglesia de Dios. Es el evangelio. Y claro que hay lugar para todo lo demás que dice la palabra de Dios. Pero como puedes ver, Pablo, ¿ustedes creen que Pablo no tenía otros temas de los que podría habernos enseñado tanta cosa? ¿Por qué se aferraba a eso? Tal vez porque él sabía algo que nosotros olvidamos. El infinito valor, suficiencia y supremacía de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la gente tiene comezón de oír, no se conforma con eso. Quiero otras cosas. Quiero otras cosas. Claro. ¿Qué prefieres que te digan? ¿Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? No, si tú la conocieras, está bien loca. No hables así de tu esposa. Ámala. ¿Qué sería mejor que te dijera? No tienes razón. Divórciate de ella. Búscate otra. Es más, yo te presento una. Es millonaria. No, pues preséntamela, pero ya. Claro, eso es lo que quiere la carne. Pero Dios está trabajando nosotros, conformándonos a la imagen de Cristo. Entonces, para que lleguemos a ser como Cristo, pues ¿qué nos tiene que dar Dios? Pues el ejemplo de Cristo, el sacrificio de Cristo y la victoria de Cristo. Eso es el Evangelio, hermanos. Así que, la pregunta queda respondida. ¿Para quién es el Evangelio? Para el perdido, a fin de que sea salvo y para que el salvo sea santificado, sea conformado a la imagen de Cristo. Amén. Bueno, hay otras muchas cosas que podríamos agregar relacionado con este tema. Yo sé que cuando presentamos el Evangelio y tenemos un poco más de tiempo, no solamente le decimos a la persona que Cristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó. Le damos un poco de contexto, le hablamos de Dios, de su santidad, de su amor y su justicia, le hablamos cómo Él envió a su Hijo, se hizo carne, o sea, le hablamos de la encarnación. De Cristo. ¿Verdad? Eso va en la parte de abajo donde dice ¿qué otra información importante acompaña el Evangelio? Uno, la encarnación de Cristo. Va ahí. Le hablamos a la gente que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre, eso es el tema de la encarnación. Y que nunca pecó. Número dos, la santidad de Cristo. Le decimos, Cristo se hizo hombre, Dios es el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, la santidad de Cristo. Él murió, resucitó y después ascendió al cielo y un día regresará. Le hablamos, número tres, del regreso de Cristo para juzgar. Un día regresará a juzgar a vivos y a muertos y también a ti. También a ti te va a juzgar. Por eso el Evangelio es tan importante, tan urgente, porque Cristo volverá. Eso es el regreso de Cristo. Número cuatro, la demanda de Cristo. Este Evangelio exige de ti una respuesta. Ya lo dijimos, arrepentimiento y fe. Número cinco, el pronóstico de Cristo para quien crea y para quien no. Debes creer este mensaje, porque un día Cristo volverá y nos juzgará a todos, a vivos y a muertos, y el que no cree este mensaje será condenado. Pero el que crea tendrá vida eterna. Ese es el pronóstico que espera al ser humano dependiendo de lo que decida hoy. Si crees en el Evangelio serás salvo, serás perdonado. Pero si rehúsas creer en el Evangelio serás perdido, serás condenado. Ese es el pronóstico. Y si ustedes analizan la presentación del Evangelio en las Sagradas Escrituras van a ver cómo dependiendo la ocasión los evangelistas incluían algunos de estos subtemas. Pero lo que nunca faltó fue la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Pablo estaba con el rey Agripa y dice que él oyó acerca, bueno, con Félix y dice que cuando oyó él y Drusila acerca del juicio venidero, o sea que él no solo presentó el Evangelio sino que les dijo y va a venir a juzgarnos a los que se casan con la otra porque eso es lo que hicieron tanto Félix como como Agripa. Agripa, el rey Agripa era inmoral, Herodes Antipas era inmoral, provocaron que esposas dejaron a sus maridos para andar con ellos y se lo reprocharon Juan el Bautista y Pablo cuando hablaron del juicio venidero, o sea que no solo hablaron del Evangelio sino de lo que viene después de tu respuesta por poco y me persuades de ser cristiano le dijo el rey aquel ustedes conocen el pasaje de hechos y él dijo que más quisiera yo que fueras como yo excepto por estas cadenas dijo Pablo no solo tú pero todos los que me escuchan dijo él si es lo que queremos que todos crean a veces hablo con personas que no son cristianas y como pues se enteran que soy pastor ya sé entonces me les adelanto le digo ya sé ya sé ya sé que vas a pensar que te quiero convertir que más quisiera yo le digo si fuera tan fácil pero no la conversión es una decisión voluntaria personal yo no puedo lavar el cerebro a nadie ni que te faltara el respeto que fueras tan tonta persona tú tienes que oír y creer pero lo que tú decidas va a afectar así que si por mí fuera claro que te haría cristiano pero eso no me toca a mí eso le toca decir yo así les hago hermanos para qué andarme por las ramas y la gente razona la gente razona y se da cuenta que yo les muestro respeto y yo les estoy hablando las cosas como son entonces hermanos ahí está ahora hago un resumen Cristo es el hijo de Dios que se hizo hombre vivió una vida santa justa y sin pecado murió para nuestro perdón y fue resucitado para nuestra justificación él volverá a juzgar vivos y a muertos a quienes se arrepientan y crean en él como señor y único salvador serán perdonados y quienes no lo hagan serán condenados y tú crees en el evangelio así que número uno comprendan el evangelio por eso lo explicamos una y otra vez hermanos antes cuando llegaba gente nueva a nuestra iglesia yo les preguntaba oh bienvenido de donde vienes quien te invitó no pues yo iba a otra iglesia ah si ah bueno que bien a ver que es el evangelio para ti y luego me respondían a la pregunta que es el evangelio yo pensaba pues a que iglesia iría este híjole ve nomás que respuesta que te enseñaron pues que predica esa iglesia si eso crees que es el evangelio no 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 y entonces yo decía ese pastor que mal ni para eso fue bueno pero cuando pasó el tiempo y entonces yo le preguntaba a los de mi propia iglesia a ver hermano dígame el evangelio a quien le echo la culpa hermanos de que pastor me quejo ahora hermanos esto no es para otros esto es para mi y para los míos así que no te sorprendas por eso hay que hablar de estas cosas una y otra vez porque es fácil olvidar las cosas importantes comprende el evangelio ya que lo comprendas comunícalo claramente no solo debes comprender claramente el evangelio tienes que aprender a comunicarlo claramente pero nunca lo harás si ni siquiera lo comprendes para empezar y después aprende a conectar los deberes de la vida cristiana los deberes del cristiano con el evangelio como el apóstol Pablo hacía oremos padre te damos gracias por el evangelio por el santo evangelio así lo llamaste tú también por el eterno evangelio el evangelio de la gracia dijiste en otro lugar el evangelio de tu hijo el evangelio de nuestro señor jesucristo nuestro evangelio mi evangelio como dijera Pablo muchas gracias en el nombre de jesús amén de la gracia de la gracia de la gracia Gracias.